¡Mujeres de la lucha! ¡Mujeres de la lucha! ¡Mujeres de la lucha! ¡Mujeres de la lucha! ¡Mujeres con el pueblo! ¡Con la transformación! Y para eso ya me agita, va a mojar a morir afuera Ya por anduque, ya hay tiempo y tema, acá sale, ya hay cojan wán Ya hay coja que ya hay que jiroma, ya de acá interés, ya pensa jamás Ya hay coce ura, mo paite ara, pete mi guay, ya bojorijá Ya hay coja que ya hay que jiroma, ya de acá iru do ñem lojara iba Anit 태 Ya hay coja que ya hay coja que ya hay que jiroma, ya bojorijá ¡Gracias! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Mujeres, camina! ¡La lucha no termina! ¡Mujeres, camina! ¡La lucha no termina! ¡Mujeres, camina! ¡La lucha no termina! ¡Si este no es el pueblo, ¡el pueblo dónde está! ¡Si este no es el pueblo, ¡el pueblo dónde está! ¡Si este no es el pueblo, ¡el pueblo dónde está! Bueno compañeros, compañeras, tenemos dos asentamientos que están acoplándose con el asentamiento primero de marzo, el asentamiento Santa Rosa de Lima y el asentamiento Divino Niños. Y allí puede peteja tallo y supercuerra como agradecimiento por unirse a la lucha con nosotros. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Adelante compañeros. Buen día compañeros y compañeras. Buen día. Buen día. Porque el que no llora, no mama. Nosotros, este va a ser, gracias a los dirigentes del primero de marzo, este va a ser el comienzo de una gran victoria. vamos a reunirnos más de 105 en mi pared 105 acertamientos hoy allá en el Perú ya los peor hay en la autoridad ¿por qué? ¿por qué estamos aquí? porque el gobierno no le importa si usted tiene casa o no tiene casa mi político hoy todo hoy mixta, hoy anciano que necesitamos nosotros un techo, un lugar digna para vivir acá está el pueblo digno ya debo ya con dignidad compañeros y compañeras y merecemos un pedacito de tierra como paraguayo y vamos a estar juntos hasta la historia final mi PTI político haga y corte de la llan de votos o bajeta de este pero no con una propuesta para legalizar los asentamientos existimos al gobierno existimos al gobierno existimos a todas las autoridades la legalización de los territorios sociales a nivel país y a nivel acá departamental muchas gracias muchas gracias muy bien compañeros ya de acá Cainí que como asentamiento primero de marzo todos los compañeros que están pasando vamos a ayudar a finales estamos acá presentes para exigir la legalización de todos los asentamientos acá en la ciudad de Hupanea ¿ya para compañeros de acuera? de paso agradecerles a Hupanea Magazine porque está acá presente una vez más para grabar esto que hacemos como asentamiento porque entendemos que la lucha se gana en las calles se gana con la lucha se gana con el esfuerzo ¿ya para compañeros de acuera? entonces para seguir con el niño que está le llamamos a Joaquín Espínola Galeano asentamiento divino niño de suya yo soy el asentamiento del asentamiento divino niño de suya no soy dirigente pero soy un hombre de su padre pues hay un hombre pero suplica que hay injusticia pero es más de 8% injustados dentro del asentamiento pues hay un hombre no se me va pero no está loco para a la lucha la ciudad es el dueño tiempo que tiene la vida en el celular pero como asentamiento estamos en la lucha tenemos que hablar de la lucha Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. y bueno y y y y y y y y y Mujeres en la lucha, mujeres en la nación, mujeres en el pueblo, por la revolución, mujeres en la lucha, mujeres en la nación, mujeres en el pueblo, por la corrupción. Bueno, compañeros, antes que hable nuestra compañera Elba, quiero pedirle a los compañeros que están en la punta, sentados, ya plasmina, por favor, compañero, ya plasmina, por favor, compañero, ya plasmina, por favor, compañero, ya plasmina, por favor, compañero. Muy buenos días a todos los compañeros del primero de marzo y el otro asentamiento. Gracias, compañero, compañero, en este espíritu. Con la penina, con la cotería, con la municipalidad, frente a luchar por un pedazo de tierra. Todos los políticos, o ya plasmina, problemas, ya plasmina, plasmina, plasmina. Hay pere, hay ayun, con este diálogo, afe, y a nefamilla, cuérandi, y ayer huépe, teí, pedazo de tierra, y a quien atucar, su pecuera, porque pesado, mateo, pelata, en el ejército ahí. Porque el haya apuntado, su pecuera, jadecuera, os plasmina, en el ejército, compañero. A ver y, amo y sé, a todos los compañeros del asentamiento primero de marzo, agradecer, su pecuera, con este diálogo, mis abueles y padres. Gracias. ya le entalla yo ya te quiso de compañero porque y ya tú un año de situación ya hay asentamiento porque ya te hospital te va a ir y ya hay a consultar y ya se capete y me puse y ya tú y ya se capete y ya se capete y sorpresa oye oye y ya te te digo o vale 15 mil pero vale 40 mil y ya te digo compañero y ya te puse y ya te digo y ya te llamo al hospital ¡Mujeres caminan la lucha con termina! ¡Mujeres caminan la lucha con termina! Compañero último ayer oye 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 de todos los asentamientos y ya te llamas oye a la Z adelante y ya te llamo y ya te llamo y ya te llamo y ya te llamo hasta el último compañero oye 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 y ya te llamo y ya te llamo ayer ayer oye 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 el pueblo unido jamás será vencido 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 ahí se refleja la solidaridad del paraguayo y ande entre el paraguayo entre en Boria ya se te adelanta bueno compañero voy a cerrar quiero llamarle a nuestro representante del asentamiento primero de marzo primero me quiero desplazar un poquito como personas todos tenemos errores ¿verdad? nadie es perfecto pero yo acá públicamente una vez más quiero agradecer a este señor al señor Deily Ayala porque toda esta organización que tenemos hoy en día es gracias a su lucha gracias a su paciencia gracias a su perseverancia ¿ya pasa compañero? ¡ya! entonces a él sí quiero un aplauso un reconocimiento ¡ya me puedo dañar la bandera! ¡ya me puedo dañar la bandera! ¡ya que se puede jata! ¡atén coa! ¡atén coa! ¡coa! Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Allá la lucha triunfará, aquí, allá, la lucha triunfará, aquí, allá, la lucha triunfará. Los míos compañeros y compañeras, con reconocimiento, compañeras y compañeros, para cada uno, la lucha triunfará, aquí, allá, la lucha triunfará, aquí, allá, la lucha triunfará. Los míos hermanos, compañeras, compañeros, compañeras y compañeras, es un año grande колenanas, otro asentamiento, es un año grande, señor compañero, compañeros, compañeras. ¡Felicidades compañeras y compañeras! ¡Felicidades compañeras y compañeras! ¡Felicidades compañeras y compañeras! y a mañana no la injusticia hasta mañana no me lo van a ir marcha por la dignidad de compañeros la niña pancata la dignidad de picoñaña esta compañera mi compañero todos los días injusticia me cometió a mi compañera antes de ir a mencionar la salud maestra pero yo no lo tengo y eso es injusticia compañera las pedidas a nuestro pueblo todos los días compañeros y compañeras y agujeros en los hospitales ayer vamos a compañeros y compañeras entonces es necesario compañeras y compañeros la construcción de una organización política de una organización de una organización transparente honesta patriótica soberana independiente ya conmigo viene esta luna de compañeras y compañeros pero con teoría una vez más de ayunas a los dipaneros y a los marandúes dipaneros que no somos personas delictivas que no somos personas delincuentes somos personas de bien somos personas trabajadoras personas honestas pero ya lejos de pedir problemas no es ñandero de compañeros y compañeros hasta hay conmigo que es necesario ñandero tengo que estar tú yucueño con la compañera y compañeros ¿está o no? entonces pero de ñandero ya es compañera este día ya yujaña marcha por la dignidad de nuestros pueblos por la dignidad de nuestras compañeras por la dignidad de nuestros compañeritos y oye lo que yo hago compañeras y compañeros va a ese centipo ya o seseta y supecueras linda joven de familia compañeras y compañeros entonces es necesario que las autoridades locales las autoridades departamentales las autoridades nacionales omeje seguimiento o optimiza saco a necesidad de los pueblos compañeras y compañeros se les puede la colocaste al agradecimiento a los compañeros a los pequeños que te esperan de allá de los sí a los compañeros y compañeras de la presencia de Santa Rosa de la bendición de la bendición de la bendición de la bendición y los compañeros y los compañeros del divino de Dios Jesús esto ya ya presenta la bendición de la bendición de la bendición jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido unido jamás será vencido show compañeros y compañeras no les contan la bendición de la bendición a las monedas la presencia masiva del asentimiento primero de mazo hoy en fe el salario no está con lo que se nota el salario el salario la ciudad al salario está el salario que va a la para el salario acompañado así que un día para el salario al salario al salario al salario al salario al salario a los compañeros responsables de salud de los compañeros de. compañeros a los compañeros y compañeras a los compañeros y compañeras del micrófono este año tendría capacidades de ser la compañera de y y y y y y y y yo y en la y 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